Hola, hola amigos de todas partes, norte, centro, sureste, oeste, Asia, Europa, Lima, que hoy va al diario, las provincias, gordos, flacos, altos, bajos, enfermos, sanos, alegres, tristes, todos bienvenidos a la gran familia de Bien de Salud. Bien de Salud, ese nombre es poderoso, ¿cómo estás tú? Bien de Salud. Con esta canción que hizo Raúl Vázquez, ¿no? ¿Cómo estás tú? Bien de Salud, ¿no? El cuerpo humano es un templo de Dios, debes cuidarlo, porque, ¿acaso tienes dos? Porque tenemos siete cuerpos, pero un cuerpo físico, ahí no solo. Oiga, más fuerte que nunca, ha habido ahorita un informe en Chile, que estaba brava la cosa, ha habido temblores, hacía repetición, y ya el geofísico del Perú, el doctor Tavera lo dijo, ¿no? 8.5 para arriba, menos imposible, guarda. Es para asustarse, es para prepararse, ¿ya? Con responsabilidad, por favor. Justo en el Colegio Médico, el próximo mes, ya se acaba abril, el próximo mes, el 21, el domingo 21, vamos a hablar, tema central, como es el mes de la madre, salud femenina, y los libros que hemos escrito, que ven en pantalla. Todo lo que aplicamos aquí es lo que practicamos. Yo no te receto nada, ningún medicamento o alimento viviendo ligero. Yo tengo que probar. De verdad, si demando ácido frío, porque lo tomo, porque es importantísimo para todo, desde la gestante, la lactante, todo, el abuelo, el niño, es como comer verduras. Te mando selenio porque le falta a todo el mundo, bajaría la mitad de tumores y la mitad de infartos, porque el selenio es un antioxidante que permite que asimile la vitamina E. Si yo te receto zinc es porque lo tomo, aunque más que tenga el magnesio, tiene zinc, ¿no? Pues a todos le ponen al magnesio zinc, ahora se han copiado. El magnesio, somos los pioneros, 45 años, ¿sabes? El magnesio es importante. A todos le falta. Y a todos los recetos, pues, que consumen el omega, sobre todo los niños, que la linaza, que el sacha inchi, que la kiwicha. Justo la doctora Vania Vázquez va a estar ahora hablando de los omegas. Es importante la energía de las manos, el reiki va a estar ahora. Jessica Ruiz, sí, la directora de los yoga rock, la cantante, es sanadora de reiki. Sí, nos apoya. Ahora, la mente influye en el cuerpo. Eso está probado y comprobado. Cuerpo sano y mente sana. Mente sana y cuerpo sano. Fernando Perales, el neuromotivador, psicomotivador, el amigo de todos. Va a estar acá, desde el colegio médico donde dio cátedra. Una capacidad de animar al público tremenda. Fernando Perales está acá presente. Igual que la clase de yoga. Jorge Luis Muñoz ya empezó. La yoga acá en Bien de Salud, está practicando. Llama, escríbanse, llame. Desde el nieto hasta el abuelo. Así como el tai chi. Deben practicar todo. La yoga también. En Canal 9 estaba haciendo ejercicio de yoga para los trastornos menstruales que son frecuentes. Y la clase de cocina, hay cosas bien bonitas ahorita. Closet cocina. ¿Quiénes van a estar? Pérez Alvela, el chef, entre comillas. Sí. Con Helena Guevara, Cerna. ¿Qué? Estamos en la cocina de Bien de Salud. Doctor, quiero que mi abuelo lo mire. Ya pues. Hacemos una especie de pisco sour, pero sin pisco. Con espuma. ¿Qué usamos? Lecitina. ¿Qué usamos? Magnesol, el limón. ¿Qué usamos? Limones. Una limonada reforzada. Para sacar los parásitos y quitar el estrés. Pero también algo que... Y para bajar de peso. Pero también la importancia del miso. El misa. Misa y miso. ¿Y qué más va a haber en cocina? Miso. ¿Ya? Y la gente, doctor, llego tarde. ¿Qué como? Tu oblea de arroz, pues. Eso está súper elaborado. O sea, súper cocido, soleado, en plancha de hierro. Y ese cabrón nos va a enseñar. Hasta un mandala tiene la soblea. Eso con eso le hago bajar de peso. Eso, gelatina china, caldo de miso y hierbabuena para bajar de peso. ¿Y empezamos una vez? ¿Empezamos? ¿Estamos listos? Viene Fernando Perales Orbegoso. Adelante. Muchas gracias, Helena. Muchas gracias, querido público. ¿Cuál es el momento en que nosotros tenemos más lucidez? Más lucidez, más luz en la cabeza. En las mañanas. ¿No? Por ejemplo, escuché de unos expertos en artes marciales que si tú hacías una pelea, miren, es un poco cruel lo que les voy a decir. Si tú vas a pelear con alguien, ¿cuál es su punto más débil? La cabeza. Y si vas a pelear al mediodía con alguien, ¿cuál es su punto más débil? El estómago. ¿Y cuáles son los puntos más débiles cuando peleas con alguien en la noche? Las extremidades. Los brazos y las piernas se debilitan. Es un ciclo natural. Y bueno, nosotros tenemos ciclos, ¿ya? Hay ciclos en que nosotros subimos y hay ciclos en que bajamos. Les voy a hablar sobre un dato que es considerado científico por la neurociencia, ¿no? Milton Erickson decía que cada hora y 30 minutos uno entraba en trance. O sea, estamos en estado hipnótico, natural, ¿saben, no? ¿Qué ventaja puede darnos el hecho de que experimentemos estos estados naturales? Pues cuando la persona está hipnotizada, es más inducible, ¿para qué? Para que puedan decirles cosas bonitas. Cuando se dicen los sagrados alimentos, es porque son sagrados. Porque lo que entra a tu mente y forma parte de ti es sagrado. Entonces, cuando uno come, tiene que hablar cosas bonitas. ¿Por qué? Porque entra a un estado hipnótico. Estos datos no los digo yo porque a mí se me ocurren. ¿En qué momento estamos en estado hipnótico? Acuérdense, cuando despertamos en la mañana, ¿ya? Cuando estás por acostarte en la noche, quieren cambiar su vida, retiren el bendito televisor de su habitación y nunca se queden dormidos con el televisor encendido. Eso tiene un nombre, se llama burrada. Disculpen que sea tan duro. Pero si tu vida es tan valiosa, no tiene sentido que tengas un televisor en el cuarto. Y si lo tuvieses, por favor, tenlo apagado. ¿Por qué? Porque entras en un estado hipnótico. Y tu calidad de vida tiene que ver con qué? Con lo que tú tienes en tu mente. Es así de simple. Ni se les ocurra que apenas abran los ojos, enciendan el televisor. Eso es otra burrada también. El celular tampoco. Miren, hay unos datos de neurociencia que hacen referencia de que el celular, por lo menos debemos tener dos a tres pausas de tres horas de no usarlo. ¿Por qué? Porque te acelera y te vuelve adicto a la dopamina. ¿Por qué las personas se vuelven adictas a las drogas? No es tanto por la cocaína, sino porque tu cuerpo genera, mejor dicho, nosotros generamos una sustancia que se llama dopamina. Y esa dopamina te da un pequeño salto de alegría. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes ese pequeño salto de alegría, cada vez cuando automáticamente agarras el celular para verlo, te da un pequeño saltito. ¿Y qué ocurre con ese saltito? Generas dopamina. Y mira, haz la prueba en tener apagado el celular tres horas y vas a darte cuenta que, sin que tú te des cuenta, agarras el celular. ¿Por qué? Porque se convierte esto en un automático y te vuelves, ¿qué? Automático de la dopamina. Pero cuando mucha dopamina se genera, ya no tienes tan buena concentración, ya no tienes tan buena memoria, ya no tienes lucidez. Pierdes la lucidez. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias al doctor José Luis Pérez Alvela que nos regala esta jornada, que nos hace experimentar con el corazón todas estas cosas fantásticas y maravillosas. A todo el equipo de Bienes de Salud y a todos ustedes porque son la chispa divina. La chispa de Dios en ustedes. Permitan que despierte. Muchas gracias. Bien, bien, gracias Fernando Perales, gracias maestro. ¿Saben qué? La limonada es importante porque el limón es el mejor del mundo, el del Perú. Es importante porque tiene un aceite limonero, la caja de limón, bioflavonoide, fuerteje los vasos capilares, ayuda al hígado graso y a sacar los parásitos. Y esto es una creación de bien de salud, ¿ah? Sí, parece que es piscozagua. La lecitina que lo único sitio que encuentran es en Fosse 19-28 y en Mateo Pumacaba 25-32. Ahí va a salir en la tienda de la turista porque está escasa, pero ahí tienen lecitina. Nos lo mandamos a todos porque protege el cerebro y el hígado. La limonada árabe reforzada, una super limonada. Vamos a mirar, pero practique, si no quise mirando, inténtalo pues. Hola, hola, ya estamos en la secuencia de cocina. Vamos a hacer una limonada frozen, famosa, también llaman árabe. Está reforzada, está potencializada, esta limonada tiene un ingrediente poderoso, les presento. Esta hierbabuena que ven aquí, ya está, de aquí salió, miren, acá está. La hierbabuena, si o no era su nombre, es buena pues. Qué rico que huele, ¿no? Mmm, caucao. Mmm, la hierbabuena tiene efectos terapéuticos, preventivos, desinflamantes, tranquilizantes, saborizantes. Vamos a poner esta tacita de hierbabuena ahí apeladita en la licuadora. Vamos a ver, ta, 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 la hierbabuena adentro. Ahora aquí van limoncitos que ya están partiditos en dos. Si son más chiquitos pueden meterlo con todo. Este limón va con todo, con pepa, con cáscara, con todo. Cuatro limoncitos y los limoncitos, ¿a qué va? Los hielos, ¿no? Un puñado de hielos. Esos son cuatro o cinco hielitos adentro. Eso. Luego va el agua. El agua hay que bendecirla. Ya, ofrecer, agradecer. Porque el agua tiene memoria. Ya lo dijimos con Masaru Emoto. El agua se puede magnetizar en tu plexo solar. Tienes un sol, una foto del sol en la cocina, fabuloso. Vamos con el agua. Son más o menos cuatro tazas de agua que lo cubran. Ahí está. El agua siempre es bendita. El agua filtrada, tenemos filtro acá, mucho mejor. Si no tienes filtro, tres días que se asiente y con una jara sacas. Y luego el fondo es para trapear la casa. Los metales pesados, pues somos un país minero. Cuidado con el agua pesada. Bien, acá tenemos un ingrediente importante que es la lecitina de soya. Si entran a YouTube, ahí tengo un especial que he hecho. Que el cerebro, su peso es lecitina, protege al cerebro. Es un hepatoprotector, protege al hígado y quema la grasa. O sea, no es que quema, sino emulsificante de la grasa. Lecitina. En el mundo entero se consume lecitina. Los ojos medio amarillos, la esclera, lo aclara. Y a la limonada árabe le da un punto especial, como un ponche. Y al licuar se ha dicho, vamos a ver. Listo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué rico que huele! Bueno, vamos a poner... Acá tengo un color grande. Vamos a ponerlo acá de frente, en el grande. ¡Eso! Bueno, y de la parte blanca del limón... ¡Ah! Se ve buenazo. Acá, cuando dice sol, se abre... ¡Tatatá! Y se echa... Como suelta, para tres personas, podemos poner dos sobrecitos. Como tiene stevia, por eso que lo que tienen diabetes... Esto es espectacular. Tiene stevia. Tiene bicarbonato, por eso es la efervescencia. Tiene una cucharita de lecina a un batido acá. ¡Eso! Esto es una maravilla. ¿Ves? ¡Mire! ¡Guau! ¡Bien, bien, bien, bien! Gracias, 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 Elena. Nos estamos dirigiendo acá. Estamos de productora, Elena. ¡Ya vas! ¡Es una delicia! ¡Ya me provoca probar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ve eso! ¡Toma, Lenita! Vamos a brindar. ¡Saludos a mi equipo de producción, Lenita! ¡Gracias! El buque ya está. Huele rico. ¡Farilloso! Tiene olor. A ver, ¿tiene sabor? Tiene sabor. ¡Guau! ¡Mira, un ponche! A ver. ¡Saludos, Lenita! ¡Por el amor que sana! ¡Por el amor que sana! ¡Por la sabiduría que ilumina! ¡Por la sabiduría! ¡Y por la verdad que libera! ¡Y por la verdad que libera! ¡Por bien de salud! ¡Por el magnesol! ¡El sol es lo que te ganaste tu magnesol, Elena! ¡Gracias, Jesús! ¡Salud, amigos! ¡Salud! ¡Qué rico! ¡Gracias, Elena Guevara! ¡Me provocó esa limonadita! ¡Mmm! Mañana estamos acá a las 8, ¿ah? Pero hoy día, sábado a las 11, es ATV Sur. ¿Sí? ¡Qué lindo cuando la gente hace deporte! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡A moverse más! ¡Camine, bicicletea! ¡Baila! ¡Es un deporte también! O camine como la caminante, nuestra directora Nancy Rosas. ¿Cómo camina? Nunca me voy a olvidar que en Barcelona, España, me hizo caminar dos horas. ¡Qué bárbaro! O son otros... Yo soy corredor. Son otros músculos. ¡A caminar! ¡El deporte que está de moda! ¡La caminata! Pero amor se diría. ¡Alegre caminar así! Y... ¡Ah! ¡Pausa, pausa! ¡Oh! Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Montero. Y mi nombre es Kevin Guanes. Y estamos organizando un lindo evento que se llama Feria La Semilla, que va a ser el 29 y 30 de abril en el Hotel José Antonio Deluxe y les queríamos contar un poquito. Es una feria relacionada a todo lo que es bienestar y salud, productos naturales y cosmética natural, ¿no? Tenemos también en Feria La Semilla conferencias a cargo de grandes profesionales de la salud. Sobre el tema del Reiki, tenemos a Daniela Sarfati, Anelo Orihuela y Karol Félix, que nos van a estar dando una linda conferencia súper interesante de cómo integrar el Reiki en tu vida. También tenemos a la Asociación Misicha del Perú. Ellos rescatan gatitos en situaciones de abandono y van a estar hablando sobre tenencia responsable. Va a ser un día bonito, lleno de energías positivas, marcas peruanas, emprendedoras y están todos cordialmente invitados. El ingreso es libre. Simplemente tienen que registrarse en el link de nuestra página, que lo pueden ver acá y seguirnos en redes. Recuerden, con su asistencia pueden participar de sorteos y premios. Las primeras 50 personas que asistan se llevarán un regalito. Y un agradecimiento especial al Dr. José Luis, que estará con nosotros en este fin de semana saludable, compartiendo toda su energía y buena vibra. ¡Los esperamos! Soy Jorge Pérez Aldela Veraún. Estamos aquí en nuestra tienda, en el nuevo local, en Lince, en Mateo Pumacagua 2532. Bueno, aquí encontrarás toda la línea de productos naturales, que son los que sirven para toda nuestra salud, que es la lecitina de soya. Tenemos el magnesol, tenemos la espirulina, el tocos, también un antibiótico natural. Las algas marinas, las algas kombu, nori, el chitaque y productos como también de airampo. Tenemos los galletas, tenemos los turrones, próximamente vendrán los panetones, todos los barlíneos de Alambo. Somos la tienda naturista Rogreda y los esperamos de lunes a sábado, en el horario de 10 a 6 de la tarde. Aquí en Mateo Pumacagua 2532, Lince, entre la 10 y 11 de julio, CTE. Tienda Naturista Rogreda. Salud, calidad y bienestar. Girón Brigadier Pumacagua 2532, Lince. Teléfono 385-9394. Tienda Naturista Rogreda. Salud, calidad y bienestar. ¿Quieres perfeccionar tu técnica en vida saludable? ¿Usted me puede ayudar, doctor? Lo que más ayuda a aprender es enseñar. Estoy dispuesto a entrenar día y noche, doctor. El deporte es tu pasaporte para tu paz mental y tu salud. Primero debes sostener este vaso de agua y diluir un sobre de magnesio. Vivir saludable es vivir más y mejor. Descubre los beneficios del magnesio y zinc tomando Magnesol. El sol de tu salud. Antes había una radio omega. Era de la iglesia católica, radio omega. Pero los omega son buenos. El omega 9 es el aceite de oliva, omega 6, la jonjolí, omega 3, sacha inche y la kiwicha. Tiene que camuflar el omega 3 para el cerebro de los niños. Sacha inche y el perú exporta. Es lo que es aceite de bacalao, eso también. Oye, ¿sabe qué? Es importante. Las chicas antes de su periodo ayudan muchísimo. Sobre todo el ajonjolí prensado en frío soporta más de 200 grados de temperatura. Hoy día se van a la feria de Miraflores, en Parque Reducto. Ahí está Doris de la Cruz y ella le consigue aceite de ajonjolí. Yo lo me compré en Fosse 1928. Lo puede guardar cinco veces el mismo aceite. Nunca se quema. Tiene el sesamol, la sesamolina. Aceite de la larga vida. La doctora Bania, ¿está lista? La doctora Bania va a querer ir a mi asistente médico. Vamos a hablar de los omegas. Bania Vázquez López se hace presente. Adelante. ¿Cómo están? Buenos días. Soy la doctora Bania Vázquez, parte del equipo médico del Instituto Bien de Salud. Y hoy hablaremos de los omega-3 en la salud de los niños. Comencemos siempre hablando de la edad, de la etapa preuterina. El crecimiento del cerebro en un niño comienza a los 30 días de la fecundación. Y posteriormente este va acelerando un crecimiento hasta el punto en el que ya en el tercer trimestre de gestación prácticamente está en un 90% formado. Esto es importante mencionar porque uno de los elementos fundamentales para el desarrollo cerebral son los omega-3. ¿Qué es el omega-3? Son ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque nosotros no lo producimos. Por ende, tenemos que ingerirlo. En el caso de los niños, desde la etapa preuterina, la mamá los tiene que ingerir. ¿De dónde los encontramos? Vegetales como la linaza, la chía, el sachainchi, la palta, un poco de almendras, puede ser. ¿Qué es importante? El desarrollo del cerebro del niño, la sinapsis. La sinapsis es, imaginemos, una neurona por acá y otra por acá. Y la información que llega de aquí a acá como un puente es lo que ayuda a los omega-3 a que funcione de mejor manera. Estudios muestran que la concentración en los infantes, de la primera infancia, 4, 5, 7 años, se ve de mejor perspectiva cuando la ingesta de omega-3 es un poco más alta o es frecuente. ¿Cuánto deberíamos de consumir de omega-3? Entre 300 a 400 miligramos de EPA y 380 miligramos de DHA. Estos dos omegas tienen también muchas otras funciones. Entre ellas, muy importante la formación o el cuidado de la membrana celular. La membrana celular es importante para un buen desarrollo, una buena absorción y eliminación de toxinas de cada célula. Así que las grasas en general son muy importantes para nuestra nutrición. Aún más en un niño que está en un periodo de desarrollo cerebral. El desarrollo cerebral termina entre los 5 y 7 años de edad. Por ende, fundamental es omega para ellos, omega-3 aún más. Recordemos que en Occidente la ingesta de omega-6 es la que más prima. Ahí encontramos los aceites vegetales, el girasol, las semillas como las almendras, los frutos secos. Ese tipo de semillas tienen más incidencia de omega-6. Pero nos olvidamos muchas veces del consumo de omega-3, como es la linaza, como dije, el aceite de sachet e inchi, muy importante. Y estos consumirlos de preferencia en las ensaladas. Hay que tener cuidado de no calentar estos aceites porque al calentarlos se pierden y ya no estaríamos agregando omega-3 en la dieta. Necesario también para un proceso antiinflamatorio. Recordemos que los omegas ya están como parte del protocolo de situaciones de salud crónicas, autoinmunes. Así que a tener mucha ingesta de omega-3, sobre todo para la etapa infantil. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctora Vázquez López, graduada. Su título dice doctor en medicina, Universidad de Cuba. Nos apoya con gran eficacia, eficiencia, vocación de servicio. Jorge Luis Muñoz Flores es el pionero del yoga de los parques. Él es mi yerno, es mi amigo. El que sabe, sabe. Yo lo entrevisto para Radio Felicidad y se luce. Y nos va a dar una clase yo. ¿Sí? Vamos a practicar, pues. Namaste, mi nombre es Jorge Luis Muñoz y quiero darles la bienvenida a este segmento de yoga de bien de salud. Para el día de hoy vamos a empezar con lo que es la postura yoga mudra, pero previo a lo que es la práctica de posturas, los distintos saludos al sol que existen. Vamos a repasar las distintas versiones de saludos al sol a manera de activación previa para lo que es la práctica de posturas. El día de hoy vamos con lo que es entonces la postura yoga mudra. Gracias. 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 Retirlo tres veces, seis veces, inhalar abriendo, exhalar cerrando, una vez más, inhalar, abro el pecho, exhalar, cierro y luego lentamente siempre sobre esta misma base voy inclinando hacia adelante mi columna hasta apoyar la frente sobre el piso. Si puede apoyarse directamente la frente o el lugar en donde nace el cabello, apoyarse sobre el piso. Si no llegamos a apoyar sobre el piso, nuestra cabeza no llega, podemos ayudarnos con unos cojines. Y la postura de los brazos, en este caso yo los voy a poner a los costados porque para mí es más cómodo, ¿sí? Pero también pueden posar los brazos de la manera que resulte más cómodo para ustedes, siempre y cuando mantengan esta flexión, ¿no? En esta zona y la columna inclinada hacia adelante, apoyo la frente, inhalando, exhalando siempre por la nariz. Al exhalar el abdomen se hunde aún más. Y al inhalar voy a sentir cómo se expande la zona, mi zona dorsal y lumbar. Es decir, voy a aplicar lo que se llama la respiración no solo abdominal, sino también respiración dorsal y lumbar. Que básicamente se llevan a cabo cuando llevo mi atención hacia estas zonas de la espalda alta y la espalda baja, para percibir cómo durante la inhalación se expanden y durante la exhalación se aflojan. Siempre haciendo que la exhalación dure más tiempo que la inhalación. Inhalo. Se expande mi espalda alta, mi espalda baja. Exhalo lentamente, siempre por la nariz. Para salir, fíjense, apoyo las palmas de las manos sobre el piso y lentamente voy separando para volver a la postura inicial, sentado de rodillas. Esta postura, al momento de mantenerla sobre el piso, requiere que nos refugiemos en nuestro yo interno y lo que busca es una introspección. Mientras más tiempo la mantengamos, más es esta introspección que debemos ir teniendo, a la vez que la respiración siempre debe ser calmada y buscando que la exhalación dure más tiempo que la inhalación. Bien, entonces siempre con este saludo al sol previo que hemos realizado, antes de este yoga mudra, tendríamos una activación ideal. Y luego de esto, tal vez podemos ir hacia lo que es la postura también Shavasana. Bien amigos, espero que les haya gustado el desarrollo de esta postura yoga mudra. Ahora vamos a pasar con lo que es el vocabulario yoga. Y por mi parte ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente segmento de yoga de Bien de Salud. Namaste. Vocabulario yoga. Halasana. Postura de Arao. Yalandhara Vanga. Técnica de bloqueo de la barbilla, contracción de la garganta. Mulabanda. Técnica de bloqueo de la raíz, contracción de los músculos del perineo. Bien, gracias Jorge Luis, gracias. Mañana, más tarde, más tarde o mañana voy para entrevistarte para Radio Felicidad, ¿ya? Caminar sin zapato es bueno, pero también puedes gatear en el pasto. Las manos se contactan, el punto de tierra, pues. Hay que rodar en el pasto. Hay que estirarse en el pasto. El árbol te ayuda a pasar en potencia física. Ya, pero siempre suelto, la cara suelta. Eso, ¿ya? Hagan ejercicio. Sábado es un día importante. Séptimo día de la semana. Quiero motivarlo. Miren, miren. Ahí estoy en un parque, estirándome, haciendo potencia, haciendo resistencia, haciendo saltos. ¿Ya? Y siempre los brazos se ayudan a sacar las piernas. ¿Ya? Por eso que los atletas tenemos que tener brazos fuertes. Porque cuando no hay pierna, hay brazos, pues. ¿Ya? Siempre suelto. Una cara relajada. Así no. Acá abajo. Hay una foto que tiene por ahí Mercedes, que estoy ganando los 200 metros. El gran Julio Martinich, gran profesor de educación física, atleta. Él me sacaba la mura en 200 metros y ahí le gané como 5 metros. ¿Saben por qué? Porque sonreí. Los últimos 40 metros. Y fue como si me hubieran empujado. Oye, hay que estar relajado. Abelardo me dijo, sonríe, en lugar de estar poniéndote tenso. Suelta, busca el piso rápido, caer a salta. Y ahí está la foto. 21-2. La tercera marca de Sudamérica. Ese año fuimos finalistas en el Maracaná. ¿Sí? De los ocho más veloces de Sudamérica. El deporte, un pasaporte de la salud. Abelardo Castillo nos hacía hacer ballet, ejercicio de estiramiento. Es importante estirarse. Se llama estreche. Antes y después de entrenar. Calentar bien. Bien, y comer sano. Esas obleas que van a ver son de alto nivel. Y Jessica Bravo lo aprendió en Sao Pablo. En la cocina macrobiótica. Es una maravilla. ¿A Irampo lo tienen, ah? Sí. Ahí va a salir su teléfono. Nos pidan de Irampo. Irampo tiene la soblea de Jessica Bravo. ¿Ya? Te quita el hambre. Es puro arroz. Ahí tú es con hierba fina, con maíz morada, con coco. Pero 90% es arroz en olla de presión en una plancha de hierro. Ahí nos va a explicar. Jessica Bravo, la chef, nuestra amiga. Adelante. Mi nombre es Jessica Bravo. Soy chef de cocina vegana y macrobiótica. El día de hoy les vengo a hacer una demostración de las obleas. La base de todas estas obleas son el arroz integral que tenemos acá, ¿no? Lo cocinamos en olla a presión aproximadamente por una hora. Una vez que tenemos ya el arroz cocido durante una hora, vamos a empezar a enfriarlo. Y después, una vez enfriado, pasamos a hacer las mezclas, ¿no? Ya puede ser con coco, con quinoa, maíz morado, con kiwicha. Y luego de eso, pasamos a un molino de mano para poder obtener esta masa que lo tenemos acá. Y una vez que tenemos esta masa, recién pasamos a este molde que llama chapateras. Ahora les voy a hacer la demostración de las obleas. Ya tengo la chapatera ya calentada, ¿no? Vamos a tener que calentar por ambos lados para que al momento de poner nuestra masa no se pegue, ¿no? Entonces, ya ahora voy a hacer esta demostración. Agarro un poco de masa. Esta masa es de coco rallado con panela. Y empiezo a poner, abrimos aquí. Si ustedes se dan cuenta, tenemos nuestras chapateras, tienen dos figuras. Y ponemos a presionar. Ahora, presionamos y lo que queda, nos ayudamos con un cuchillo o espátula que podamos tener en casa. Limpiamos las bordes de las chapateras y luego volvemos a poner a la cocina. Vamos a esperar aproximadamente cinco minutos. Bueno, aquí ya tenemos culminado nuestras obleas de coco. Y esto, podemos también consumir estas obleas con miel de abeja, con mermeladas. O tenemos otras opciones que pueden consumir con palta, con queso, ¿no? Hay diversas formas de cómo consumir nuestras obleas. Y los cuento, estas obleas son libres de gluten, especial para personas celíacas, ¿no? Que tienen tolerancia al gluten. Y también para personas que tienen, pues, algún problema de salud, ¿no? Como una opción dietética. Y también para personas que sufren de colesterol, triglicéridos. No les puede ayudar bastante. Y puedan ser reemplazados también por el pan, ¿no? Ya que contiene mucha harina, pueden reemplazarle con las obleas de arroz. En este caso, esas obleas de arroz con quinoa. También nos pueden encontrar en la tienda de panadería Irampo y en la Calandria. O también hacemos pedidos, ¿no? Que ustedes pueden hacernos los pedidos. Hacemos delivery. Pueden pedir al número 945-39-6162. Bueno, amigos, el día de hoy les acompañó Jessica Bravo, representante de Productos El Maná. Tenemos una pausa. Estamos en Bien de Salud, sábado y domingo, de 8 a 9 aquí. Pasa la voz. Mi testimonio es que el magnesol le ha ayudado mucho, mucho a mis hijos. Empezando por mi hija que sufre del asma. Mi hija tenía el asma desde nacimiento, desde casi los 15 días de nacida. Y después, todo el tiempo estaba con la crisis, crisis, crisis. Hasta que yo ya, pues, llegó Bien de Salud a mi vida, ya más de un año. Empecé a escuchar la radio, todo, y me informé. Me fui a la Feria del Libro, me fui a todas las conferencias. Me aconsejó que debo consumir el magnesol en mi hija, la cual le ha ayudado bastante, que la crisis ha bajado totalmente. Y le ha ayudado a la alergia, que tenía constante rinitis. Yo soy una persona que he sufrido de ansiedad. También soy una persona que he tenido dos infartos o insuficiencia cardíaca. Estoy tomando el magnesol de aproximadamente unos 5 años, tanto mañana y noche. Y eso es lo que me ha ayudado y me ha protegido. También mi ansiedad ha disminuido bastante. Ya no tengo esa crisis de nerviosismo, ni tampoco preocupación que tenía de manera excesiva. Y en el caso de lo que es en el premio que he tenido, mi problema es en el corazón. Me han sacado unas pruebas y me han dicho que ha sido algo grande, que parte de mis paredes del corazón no se hayan colapsado tanto, ni tampoco se hayan cruzado. Ya que la crisis me hizo tener casi de 2 a 3 minutos casi sin oxígeno. Entonces he estado en un problema grave y me han dicho que es como que un milagro. Entonces yo digo, entre mi dieta, bueno, estamos tomando el magnesol, que es el magnesio, que eso es lo que me ha ayudado. ¿Quieres perfeccionar tu técnica en vida saludable? ¿Usted me puede ayudar, doctor? Lo que más ayuda a aprender es enseñar. Estoy dispuesto a entrenar día y noche, doctor. El deporte es tu pasaporte para tu paz mental y tu salud. Primero debes sostener este vaso de agua y diluir un sobre de magnesol. Vivir saludable es vivir más y mejor. Descubre los beneficios del magnesio y sí, tomando magnesol, el sol de tu salud. Hola, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Montero. Y mi nombre es Kevin Guanes. Y estamos organizando un lindo evento que se llama Feria La Semilla, que va a ser el 29 y 30 de abril en el Hotel José Antonio Belux. Y les queríamos contar un poquito. Es una feria relacionada a todo lo que es bienestar y salud, productos naturales y cosmética natural. Tenemos también en Feria La Semilla conferencias a cargo de grandes profesionales de la salud. Sobre el tema del Reiki, tenemos a Daniela Sarfati, Anel Orihuela y Carol Félix, que nos van a estar dando una linda conferencia, súper interesante de cómo integrar el Reiki en tu vida. También tenemos a la Asociación Misicha del Perú. Ellos rescatan gatitos en situaciones de abandono y van a estar hablando sobre tenencia responsable. Va a ser un día bonito, lleno de energías positivas, marcas peruanas, emprendedoras y están todos cordialmente invitados. El ingreso es libre, simplemente tienen que registrarse en el link de nuestra página, que lo pueden ver acá, y seguirnos en redes. Recuerden, con su asistencia pueden participar de sorteos y premios. Las primeras 50 personas que asistan se llevarán un regalito. Y un agradecimiento especial al Dr. José Luis, que estará con nosotros en este fin de semana saludable, compartiendo toda su energía y buena vibra. ¡Los esperamos! Bien de salud llega gracias a Magnesol, el sol de tu salud. Todos los beneficios del magnesio más zinc en 33 sobrecitos. Encuéntrala en boticas y farmacias a nivel nacional. Hay una cantante que a los tres años se fue a Venezuela y hizo un clic con un cantante y compositor gran, yo le digo Yeko, Gilberto da Rocha, que ya es peruano ya. Vamos, nos acompaña en el colegio médico con su arte, sí. Y ese que es aficionado a la astrología nos da clase de mandalas, sí. También aquí nos enseña cosas bonitas, pero ahora nos va a hablar del reiki. ¿Qué es el reiki? Es una ciencia, es un arte, es una técnica, es un fluir de energía y está acá en Bien de Salud. Todos los que converso, qué maravilla, dice, tiene energía porque ama lo que hace. Vamos con Jessica Ruiz, la directora de los Yogan Rock. Hola, mi nombre es Jessica Ruiz, soy músico y terapeuta reiki. Y en esta oportunidad vengo a compartirles de esta maravillosa terapia energética, reiki. Una palabra de origen japonés que significa energía vital universal. Como terapia es un sistema natural de sanación, una técnica de equilibrio bioenergético que utiliza la energía universal. Este sistema de sanación energético puede ayudarnos en diferentes problemas o dolencias a nivel físico, mental o espiritual. Es una de las más conocidas a nivel mundial por traer tantos beneficios, promoviendo la salud física, la claridad mental y el progreso espiritual. Está avalado por la Organización Mundial de la Salud como terapia alternativa y complementaria a la medicina tradicional. Gracias Jessica Ruiz, gracias Jessica Ruiz, gracias Jessica. ¿Por qué estamos con tercera clase de cocina? Porque estamos en un mes de mayo y ya empezó un friaje de otoño, un poco atrasado, el árbol bota las hojas secas. Para pasar un buen invierno hay que descargar en otoño, entonces justo los tres secuencias son purificadoras, ¿ya? El miso saca hasta las radiaciones, entonces yo le digo por favor, usted viaja, cargue el miso. A veces no hay, no hay. Tú le agregas a tu sopa, le agregas a tu salsa. O sea, es una sopa instantánea, una maravilla. Secreto de longevidad, que lo decimos en el libro que ven ahí en pantalla. Vivamos más y mejor, sana longevidad, con antropología nutricional, ¿sí? Con Úrsula y Tatiana Sandoval. El miso, misa y miso. La misa para el alma, esa misa que hace el padre Roberto, el padre Pablo Larrán, Dios, son espectaculares. Y mañana Pablo está acá, a las 8 en ATV Más y mañana a las 9 en ATV Sur. Sopa de miso, lo máximo, muy interesante, nutre, sana y previene. Te ayuda a bajar de peso y si quieres tienes que bajar. Tienes que subir, te ayuda a asimilar para que suba de peso, pero en fibra pues. Es soya, cebada y arroz. Adelante con la clase de miso. Soy Jessica, cocinera de Yami. Y bueno, en este momento les vamos a preparar una sopita de miso. Acá voy a poner todas las verduras para hacer un caldo súper concentrado. Vamos a poner poro, choclo, nabo, zapallito, una cachofa, zanahorias. Vamos a poner los restos del brócoli que quedaron para no desparreciar nada. Apio, zanahoria. Siempre, bueno, a la hora de poner hay que, que el agua esté hirviendo, ¿no? Vamos a esperar unos 15 minutos y luego vamos a elaborar la sopa de miso. Aquí tenemos una olla con todas las verduritas. Ya tenemos poro, tenemos nabo, zapallo, choclo. Este, tenemos los tallitos del brócoli, ¿no? Y en este momento vamos a colar, ¿ya? Todo esto, lo que ha quedado acá, no lo boten. Pueden usarlo también para hacer una crema, ¿ya? No desperdicien nada. Pero en este momento, como vamos a hacer una sopita de miso con otras verduritas, la vamos a poner por acá. Ya tenemos un caldo concentrado y es acá donde vamos a ponerle kion, ya picadito, ajo deshidratado. Si no tienen ajo deshidratado, puede ser picadito también. Poro deshidratado. Si no tienen deshidratado, pues poro picado finamente. ¿Ya? Aquí le vamos a poner zanahorias y zucchini ralladitas. ¿Ya? Y vamos a esperar que rompa un hervor de dos minutos. Luego vamos a ponerle el miso y los fideitos de arroz. La sopa de miso ya es una sopa que te desintoxica, te ayuda a mantener el calor en el cuerpo y es súper nutritiva porque tiene miso, tiene un sinfín de verduras concentradísimas. Y le vamos a poner también alcachofa. El miso es una pasta de soya, ¿no? El miso que estamos usando ahora es un miso orgánico. El miso se pone al final porque si no, la sopa estaría un poco amarga. ¿Ya? Por eso es que todavía no lo he puesto. Estoy esperando que rompa el hervor y vamos a ponerle el miso al final. Bueno, ahora le vamos a poner un poco de sal. ¿Ya? El miso. Y los fideitos de arroz. ¿Ya? Un poquito de cebollita china deshidratada. Y ya tenemos la sopa de miso. Aquí vamos a emplatar la sopa de miso, ¿no? Acá le vamos a poner su alcachofa. Esta sopa, como les digo, es un muy buen desintoxicante. Bueno, y rico. ¿Ya? Ahí está. Le ponemos cuadraditos de tofu. Unas hojitas por acá. ¿Ya? Y terminamos con un poquito de cebollita china deshidratada. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero volver pronto. Espero que les hayan gustado las recetas. Nos pueden encontrar como Yami en Facebook y en el Instagram. Muchas gracias. Mi nombre es Jessica. Y hasta pronto. Gracias, Jessica. La Juaga de Yami. Una artista. Una maestra. Ella es guitarrista. Sí. A ella toca... Toca la única zurra que toca con la mano derecha. Un artista de la cocina y de la guitarra. Jessica. A mí se llama Jessica, pues. Y ahora en la otra es Jessica, ¿no? Jessica Bravo, Jessica Ruiz y Jessica Lascuaga. Mira, hoy día el programa de la Jessica. Qué bonito, qué bonito. Amigos, tenemos que ir despidiendo. ¿Ya? Viene el musical acostumbrado. Practique lo que estamos predicando. ¿Ya? Pueden irse a Fosa 1928. Por su compra de Manazón. Le dan una revista a todo color. Que quedan pocas, ¿ah? Sí. En Bellavista cayó. Fui a comprar el otro día la quinoa negra, quinoa roja. Hay que variar las quinoas. Quinoa multicolor. ¿Ya? Hay tocos. Hay aceite de ajonjolí. Satcha Inchi. Y tienen miso, ¿ah? Sí, el miso que hemos explicado. Ah, si usted no sabe cocinar, puede ser un aderezo con miso. Lo ideal es ponerlo al final. Es un alimento vivo. Es un probiótico. Tenemos un especial, como siempre, con el mayor cariño, los domingos de 8 o 9, aquí en ATV Más y de 9 a 10 en ATV Sur. Bien, se quedó dormida. Recién prende la tele. No se preocupe. ATV Sur, pues. Es señal abierta. Sí, ATV Sur. ¿A qué hora es hoy día? A las 11. Sí, tenemos la repetición de este espacio. Gracias, amigos. Recuerden, estamos en ATV Sur. 11 de la mañana, los sábados. Y 9 de la mañana, los domingos. Cada domingo, mañana empieza la semana. Hoy sábado termina la semana. Todo es cíclico. Todo gira. El día 5 es luna llena. El 5 vamos a hacer un especial. La dieta de la luna en la radio. Oye, salud. Gracias. Nos encontramos en Radio Felicidad a las 4 de la mañana. Chao. Salud. Las fuerzas de la luz iluminan a la humanidad. El espíritu de paz se difunde por toda la tierra. El espíritu de colaboración una de los seres humanos. Los de buena voluntad. Donde quiera que esté, desde el punto de luz. En la mente de Dios, fluye luz a la mente de los seres humanos. Y la luz desciende a la tierra. Que es la luz de Dios. Desde el punto de amor. En el corazón de Dios. Fluye amor al corazón de los seres humanos. La conciencia retorna a la tierra. Es la conciencia de Dios. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. El propósito guíe las voluntades en los humanos. Desde el centro que llamamos la raza humana. Que se cumpla el plan. El plan de amor y de luz. Y se sella la puerta. Donde se halla el mar. Se restablece el plan en la tierra. La luz, el amor, el poder. Se restablece el plan en la tierra. La luz, el amor y el poder. 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 La luz, el amor. ¡Gracias!